Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento y estamos aquí en la Comuna 12 celebrando la vida a través del arte. Y en esta oportunidad tenemos la oportunidad de observar estas maravillosas muestras de los talleres artísticos que se generaron gracias al presupuesto participativo y a un programa de planeación para el desarrollo local. Y por aquí tenemos a la profesora, a la líder de estas señoras tan maravillosas, de este equipo tan genial y nos va a contar cómo fue esta experiencia, por aquí veo que esto es pintura sobre madera. Profe, cuéntenos un poquito cómo fue este taller, cómo empezó, bienvenida. Bueno, gracias, buenas noches. Bueno, iniciamos haciendo como, bueno, un poco como conociéndonos, un poco estirándonos antes de empezar los talleres, siempre los hago así, como para ejercitar el cuerpo y prepararnos pues como para la actividad. Iniciamos estos talleres con unas prácticas de teoría del color, un poco como llevando un color a otro para aprender a manejar los colores oscuros sobre los colores claros, los primarios, llevándolo a otro primario y bueno, las primeras clases pues así, fue como un ambiente rico en que todas, había unas que nunca habían pintado, pero les digo que me sorprendieron como con las mezclas de colores, como la experimentación con el color y me gustó mucho que no hicieron como hace la profe, sino como cada uno iba viendo que le gustaba, ¿no? Entonces eso me parece muy valioso, muy importante y sobre todo resalto también como el encuentro y disfrutar lo que estamos haciendo. Profe, muchas gracias, se ve la pasión que le pone usted a las clases y se nota en el resultado tan maravilloso que estamos viendo aquí en este momento y ustedes se están preguntando, ¿y las normas de bioseguridad? Claro que sí, estos grupos maravillosos, todos los grupos, desde danza, artes, plásticas, música, han cuidado todas las normas de bioseguridad, utilizando correctamente la mascarilla y las distancias prudentes. Y rápidamente quiero escuchar, ¿qué tal el taller? ¿cómo vio la experiencia? Pero de parte de un estudiante, por aquí tenemos, ¿cómo es su nombre? Marisol Giraldo. Bienvenida Marisol, ella pertenece al Grupo de la América, cuéntenos cómo fue esta experiencia, muy bien, profe, hasta el último momento, eso está muy bien, cuéntenos. Desde que llegamos nos pareció hermoso los proyectos, nos encantaron los pájaros, las flores, las ventanitas, todo muy lindo, y cada una empezamos a buscar un pajarito para irlo pintando cada uno de acuerdo a lo que nos gustaba el pajarito. A una les gustaba con amarillo, otras con rojo, otras con azul, hermoso fue el programa. Fue muy lindo, aprendimos mucho, aprendimos a combinar los colores, todo fue muy hermoso. Muchas gracias, profe. No, a ustedes por estar aquí, qué rico que estén compartiendo el arte. Gracias al presupuesto participativo, eso fue lo principal. Presupuesto participativo, ustedes que votaron, que gestionaron estos espacios, aquí se ve el uso de los recursos públicos transformados en arte. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartirnos estos resultados de sus talleres artísticos, y recordemos, las redes sociales de la alcaldía, si usted tiene ganas de pertenecer a alguno de estos talleres, Facebook, Instagram, YouTube, la página de la Secretaría de Cultura, a la Alcaldía de Medellín, muchas gracias, y recordemos nuestro hashtag, nos mueve la cultura, siempre nos mueve la cultura, y qué tal si nos despedimos todos juntos, muchas gracias, chao, chao, nos vemos hasta la próxima. Gracias.